Comenzó a pegar y pegar a las paredes del camión en donde se había ocultado para cruzar desde Ceuta al Geciras de manera clandestina. Esos golpes y gritos son los que le han salvado literalmente la vida. Y es que este inmigrante marroquí podía haber fallecido en plena travesía de no haberse producido esas llamadas de atención que llevaron a que ya en el barco se abriera el camión de transporte de agua para saber el origen de tales lamentos. Así pudo darse con él. Exhausto ha terminado desfallecido en el suelo debiendo recibir rápidamente la hidratación necesaria. Agentes de la Guardia Civil lo han sacado del camión y sostenido ya que no tenía ni fuerzas. Los transportistas también han colaborado en todo momento. Este es el drama que se vive a diario en la frontera sur con escapes continuados de personas que intentan ocultarse en camiones para llegar al otro lado y que arriesgan hasta su propia vida. No saben los peligros que se esconden en las cargas, en donde quedan ocultos y no pueden salir por sus propios medios. Solo los gritos y sus llamadas de atención pueden salvarles la vida como ha ocurrido hoy.